Cuando llega la tarde Él solo piensa darte todo su amor Es demasiado arte Que viene a regalarte Es tanta pasión Entonces todo es locura y carnaval Otra jugada que nos hace delirar Quiero comprender Que lo que pasa por tu piel Cada mañana Volverá el ayer Que no te vayas hoy, Leonel Pide la hinchada Cambetas enroscadas Que brotan desde el alma Siempre hay una más Y todas las miradas quedan paralizadas Surda de cristal No me importa la copa ni el mundial Yo solo quiero verte gambetear Quiero comprender Que no te vayas hoy, Leonel Pide la hinchada Pide la hinchada Pide la hinchada Gracias por ver el video.